Y es de esta manera como juntan su agua. Hoy día sí he juntado todos mis baldes ahí porque no había agua. Y dos, un día he recogido tres baldesitos, día hay cuatro y no teníamos agua. Ahora de remate ha venido agüita y no hay luz. La luz también se ha cortado. Ojalá que se mejore esta situación. Sí, pues ojalá, porque el agua es principal, pues no hay.